Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero mostrarles como afinar el ukulele, además vamos a ver tres acordes menores para que puedan comenzar a tocar con este hermoso instrumento. Comencemos viendo como afinar el ukulele. Como ya vimos en el video anterior, el ukulele tiene la afinación de la guitarra desde la quinta cuerda, las cuatro primeras cuerdas desde la quinta cuerda. Si no conocen la guitarra yo les voy a decir que notas tienen que ser esas cuerdas. La primer cuerda es un la, la segunda cuerda es un mi, la tercera cuerda es un do y la cuarta cuerda es un sol pero una octava más arriba. Esta es una afinación estándar para este tipo de ukuleles. Yo les voy a mostrar como afinar, es supremamente fácil. Les voy a dar el sonido de la primer cuerda, con este sonido pueden afinar el resto del ukulele. Aquí está el sonido de la primer cuerda. Muy bien, una vez hayan logrado ese sonido recuerden que el ukulele funciona también con clavijas, como la guitarra. Si ustedes la sueltan, la cuerda va a sonar más grave y si la aprietan la cuerda va a sonar más aguda. Una vez tenemos este sonido, para afinar la segunda cuerda vamos a pisar la segunda cuerda en el quinto traste. Segunda cuerda en el quinto traste. Acá. Y el sonido debería ser similar al de la primer cuerda al aire. Si no es así, manipulan la clavija subiendo o bajando la afinación de la cuerda hasta conseguir el sonido. Una vez ya afinaron esa cuerda, pasamos a afinar la tercera cuerda. Para afinar la tercera cuerda lo que vamos a hacer es tocar la segunda cuerda al aire. Y esta debería sonar exactamente igual a la tercera en el cuarto traste. Si no es así, manipulamos la clavija de la tercera cuerda. Hasta que logremos el sonido que buscamos. Para afinar la cuarta cuerda, vamos a tocar la primer cuerda al aire. Y el sonido de la cuarta cuerda debería ser en el segundo traste. Acá, en el segundo traste, debería ser exactamente igual al de la primera cuerda. Si no es así, pues manipulamos la clavija de la cuarta cuerda hasta que logremos el sonido que buscamos. De esta manera pueden afinar el ukulele fácilmente. Ahora los voy a dejar con tres de los acordes menores más sencillos para este instrumento. Estos acordes son el acorde de la menor. El acorde de re menor. Y el acorde de sol menor. ¿Ok? Vamos a ver el acorde de la menor. Para poder tocar el acorde de la menor, lo único que necesitamos es poner nuestro dedo número dos. Este dedo, el dedo número dos. En la cuarta cuerda en el segundo traste. Cuarta cuerda, segundo traste. Y ese es la menor. Ahora, para hacer re menor, vamos a poner, dejar este, el segundo dedo, en la cuarta cuerda, en el segundo traste. Vamos a poner nuestro tercer dedo en la tercera cuerda, en el segundo traste. Y vamos a poner nuestro primer dedo, el dedo número uno, lo vamos a poner en la segunda cuerda, en el primer traste. Así suena la menor, así suena re menor, perdón. Re menor. Ahora, para hacer sol menor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestro dedo número dos, en la tercera cuerda, en el segundo traste. Nuestro dedo número tres, en la segunda cuerda, en el tercer traste. Y nuestro dedo número uno, en la primera cuerda, en el primer traste. Esta posición es similar al re menor en la guitarra. Pero aquí es sol menor. Esto es todo por ahora, amigos. Si les gustó este video, no olviden poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar la mejor información para aprender a tocar no solamente el ukulele, sino cualquier instrumento musical. Mi nombre es Dani Cabezas. Los invito también para que se unan a nuestro grupo en Facebook. Aprende música fácil con Dani Cabezas. Ahí van a encontrar no solamente todos los videos, sino información en partituras, tablaturas, fotografías, en fin, todo lo que necesitan para mejorar día a día. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.